Hay gente que por desconocimiento pues cree que yo todavía estoy enfascado en la lucha diaria y continua de ser la voz de aquellos que callan por miedo a ser señalados dentro de lo que ocurre en muchos servicios de la sanidad pública. Yo creo que es por desinformación, no saben algunos que tengo cáncer, que estoy en tratamiento y que me dedico por completo dentro de la sanidad pública, pero por financiación de mucha gente, de miles de personas o miles que donan poquito pero que hemos hecho una gran montaña a una unidad que se ha creado que se llama WAPO, Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico donde trabajamos con los pacientes a través del ejercicio físico como un nuevo tratamiento para apoyar los tratamientos que nos da nuestro oncólogo y está fuerte. Pero bueno, ya que muchos acudís y muchos seguís conmigo poniéndome etiquetas continuamente que es lo que se suele hacer mucho en este país, poner etiquetas continuamente a una persona que denuncia que esas cosas que molestan. Pues voy a dar una opinión rápida y una información que realmente me preocupa como paciente. En Granada y dos hospitales hubo un movimiento que yo lideré a través de las redes sociales y luego en las calles, aparte de todos los partidos políticos y los sindicatos a un lado. Es decir, luchamos contra un plan que se llama la fusión hospitalaria y conseguimos que se abrieran los dos hospitales que tenía Granada. La fusión hospitalaria pretendía dejarnos a Granada con un solo hospital y fomentar la sanidad privada. Es decir, para que se pudieran derivar los pacientes debido a la sobresaturación que se producía de recorte de personal y recorte de recursos para derivar muchos pacientes a la sanidad privada. Por lo general, pues muchos médicos, la clase médica, pues calla ante eso porque ve una recompensa económica dedicándose, pues no solo ya a la pública, sino también a la privada. Y bueno, en Granada se consiguieron dos hospitales. Bueno, pues yo pertenezco al hospital clínico, sigo adscrito a mi servicio de urgencias como médico de la sanidad pública dedicado a los pacientes oncológicos. Y en mi hospital, pues bueno, hay muchos servicios que funcionan bastante bien porque tienen buenos jefes de servicio que hacen las cosas muy bien e incluso no tienen listas de espera. Pero da la casualidad que en otro hospital donde hay personas que apoyaban la fusión, que apoyaban, según ellos, la sanidad pública y daban argumentos que se cayeron por su propio peso, que siguen en ese hospital haciendo cosas que tienen una dudosa legalidad y una falta de ética tremenda. ¿Qué se está haciendo en este hospital? Pues en este hospital, que se llama Virgen de la Nieve, en determinados servicios quirúrgicos, pues se han cerrado quirófanos, se podrían abrir por las tardes y operar más pacientes. Tienen unas listas de espera acojonante debido a que se pasan muchas consultas y se deriva mucho a un hospital que hay privado en Granada y a un hospital concertado de una orden religiosa para operar en esa privada. Esos médicos lo que han hecho simplemente es pasarse también a la sanidad privada y poder cobrar operando esas cosas que se podían hacer en la sanidad pública. Esto es una cosa que ya muchos médicos me la han hecho llegar personalmente para que yo dé voz a esa tremenda ilegalidad. Yo quiero recalcar la cobardía justificada porque esas personas éticamente saben que no lo están haciendo bien pero no son capaces de dar el paso para solventar aquellas cosas que se hacen mal en su servicio. Es más fácil seguir quejándose de que los políticos son los culpables. Efectivamente, tenemos gestores inútiles, inestos y normalmente suelen ser la gente más apesebrada del sistema las que ponen los políticos para gestionar nuestra sanidad, nuestros hospitales, la atención primaria. Pero eso no es excusa para que sabiendo las cosas que pasan en un servicio nadie levante la voz para denunciar esas tremendas cosas que están afectando de forma directa a nosotros los pacientes. Esto se está haciendo en muchos hospitales de España, tengo constancia de ello. Esto lo permiten los profesionales que para mí son los verdaderos responsables de la situación que está viviendo la sanidad pública porque nosotros somos los que debemos actuar, no quejarnos porque tenemos el suficiente poder para cambiar las cosas siempre unidos a los pacientes porque al final nos debemos a ello. Si las cosas se hicieran así, más de un político se pensaría esas fechorías que le gusta tanto hacer. Así se cambian las cosas, no se cambian que sean otros o dejándolo en manos de los sindicalistas que al final ellos lo que van a hacer es vender los derechos de los profesionales y los derechos de los pacientes. Está en cada uno ser responsable de lo que hacemos. Así que cuando me veis en las redes de opinar y me veis diciendo las cosas que digo que tanto molestan es porque yo he estado ahí peleando, luchando y intentando resolver las injusticias que otros sufrí. No lo hagáis nunca. Eso ocasiona dentro de uno un estrés increíble. A mí me hizo enfermar porque ves cómo a pesar de poner en evidencia cómo funciona el sistema, a pesar de acudir a la justicia para que lo resuelva ves que el apesebramiento es tan grande que no hay nada que hacer. Solamente lo puede resolver cada uno en su día a día y en su trabajo. Os animo a que lo hagáis. La verdad es que os sentiréis mucho mejor y vuestra conciencia estará muchísimo más tranquila. Yeah.